señoras y señores como todo lo prometido es deuda esta es la cuarta arma de oro que tenemos para el canal si efectivamente les estoy hablando de la arma bar obviamente no este bar como ustedes creen ni mucho menos de éste tampoco obviamente tampoco es de este bar la que les estoy hablando su gran índice y fuerza que tiene esto lo llega a convertir en las grandes armas lealtades de vanguard en conclusiones pega más duro que camión sin frenos bastante bastante difícil bastante duro pega muy duro es un arma increíblemente versátil muy útil en cualquier situación sin embargo al momento de subirlas de nivel todo marcha de maravilla estaba súper animado muy feliz cumpliendo los desafíos y requisitos para el camuflaje de oro como es de su conocimiento hay 10 conjuntos de camuflados estándar que les voy a comenzar a mencionar en ese momento paquete táctico 400 bajas más de lo mismo quirúrgico 100 bajas con tiros a la cabeza ambición predatoria 50 bajas múltiples reptiliano 5 bajas sin morir 30 veces tirador certero 100 bajas de largo alcance berserker 100 bajas con corta distancia gato mostez 250 con todos los accesorios puestos sobrevivientes juegos mentales y artistas este es donde está el truquito porque aquí tiene que cambiar y variarle usted los accesorios necesarios que necesita por ejemplo para sobreviviente hay que cambiar los accesorios de cañón culata y competencia en juegos mentales le cambias el cargador la culata y la competencia y en artista muerto cañón cargador y competencia estas están descritas ahí en el vídeo como está viendo en este momento y estos son los camuflajes o los desafíos que tenemos que hacer para hacer estas bajas en sobreviviente la combiné con tiros largos y certeros que son las bajas a larga distancia fácil dependiendo del mapa anteriormente ya les había comentado cómo era conseguir estas bajas en los mapas pues obviamente hay que irnos a mapas grandes y hacerlo en mapas grandes todo marcha de felicidad extrema ya tenía el arma casi para conseguirla llegué al nivel 65 del arma donde me dice juegos mentales donde tengo que colocarle un cargador de calibre 50 con proyectiles 20 una culata cooper sp y competencia perforador pero pues nadie había dicho lo que teníamos que hacer estuve investigando estuve mirando estuve analizando videoclips de otros youtubers y no encontraba pues absolutamente nada entonces comencé a investigar y a mirar y a mirar y a mirar hasta que encontré la manera de tener estas bajas que me fueran marcando como pueden ver en este videoclip ahí me bajé a tres personas entonces me hago aquí en este respawn de the house espero que aparezca él se convierte a rojito a punto rojo y ya con eso lo puede estar matando es como cuando teníamos en coldware o en si en coldware o en si en coldware teníamos era el que se escondía detrás de nosotros es hacer ese básicamente esa baja con estos cañones con este culata y con este munición que les acabo de comentar como ya les había mencionado hace poquitico para conseguir estas bajas en mapas pequeños como the house ochitmen estrategia básica de todo jugador montarse en un montículo y es básicamente hay que hacerse 100 bajas no vas a avanzar muy rápido porque es bastante difícil pero lo vas a lograr entonces mucho ánimo mucha fuerza mucha 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 paciencia porque lo van a conseguir acá les voy a mostrar el arma en oro como quedó pero acá antes de irme básicamente esto es lo que tienes que hacer si viste que se colocó en rojo ahí es cuando tienes que matarle una primera vez y volverlo a disparar una segunda vez con eso que ya lo consigas con eso consigues este camuflado de juegos metal y aquí le disparo y le inmediatamente lo mato en este vídeo ya en este clip ya confirmamos y completamos específicamente este reto les voy a mostrar al final cuando ya me dice que ya lo conseguí mira aquí es cuando les estoy diciendo como se debe hacer y y y y y y y y Bueno chicos, aquí como pueden ver, ya tengo la arma en la parte final, ya se las voy a mostrar en oro, esta es la clase que utilicé, que utilizo en Modern Warfare o Warzone, en Vanguard también, aquí está ya el camuflaje de completista, el de oro, aquí les estoy dejando la clase para que la puedan tomar si la quieren copiar, vuelvo y les digo, esta es una arma que a mí me ha funcionado, la forma como a mí me funciona, no copiándola de otras personas, y los invito a que ustedes también hagan lo mismo, pueden convertir cualquier arma en oro que usted se lo proponga, no es más de mi parte, dale like, comparte, suscríbete, los dejo para un próximo video, disfrutenlo, chao.